Por todos vosotros, por ese miedo, por esa incertidumbre que sentimos todos en ese momento Esto es un paso más El vernos hoy aquí, que veo que sois muchos, los valientes Vamos a disfrutar de la música, vamos a dar ese pasito para esa normalidad, ¿vale? Hola, ¿sabes te al cantar? Al Cristo de Dios estando Siempre con sangre en la mano Siempre por desentravar Cantar del pueblo andaluz Que toda la primavera Anda pidiendo y caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!